Y con el objetivo de generar espacios de participación para las ONG y las Juntas de Acción Comunal del Oriente Antioqueño, Cornare implementó este año la modalidad de presupuesto participativo para la presentación de proyectos ambientales. El Oriente Antioqueño cuenta con un banco de servicios ambientales. Su capital son las reservas de carbono obtenidas de los bosques, ciudadanos compensando al campesino y generando justicia ambiental. En el ejercicio Cornare presentó su propuesta de presupuesto participativo y se comprometieron recursos por más de 300 mil millones de pesos con Juntas de Acción Comunal y ONGs ambientalistas del Oriente. Para que sean ellos quienes presenten sus propuestas y Cornare las recibe, se hace una evaluación por un grupo interdisciplinario de cada uno de esos sectores, de ONGs, municipios, Juntas de Acción Comunal, se hace una preselección que estén enmarcados dentro del Plan de Acción Corporativo y por supuesto en audiencia pública se hace la adjudicación de esos proyectos. Los proyectos presentados pueden ser de reforestación, mitigación de impacto por el cambio climático, manejo de trinchos, control de erosión, conservación de especies en peligro, proyectos productivos, entre otros. En ese sentido, Cornare en esta oportunidad que va a ser que las comunidades presenten esas solicitudes, esos proyectos enmarcados en el Plan de Acción de Cornare y nosotros hacemos una selección de esos proyectos igualmente con cada uno de esos representantes. En total son aprobados cerca de 180 proyectos en todo el Oriente. Estos se convierten en importantes recursos para la comunidad y en caricias para el medio ambiente. Me parece muy bueno porque nos abre la oportunidad a todas las ONGs del Oriente Antoqueño a que todos tengamos las mismas condiciones para participar y poder llevar estos proyectos a cada región y a cada municipio. Este es un ejercicio de transparencia, visibilidad y participación de recursos públicos de la región liderado por Cornare.